En estos días en el trabajo como psicólogo he atendido a varios adolescentes, varios niños, sobre todo adolescentes, que la frase que se repite es, que pereza, tengo pereza, tengo pereza, ¿por qué no acomodas tu cama? Tengo pereza, ¿por qué no estudias una hora más? Tengo pereza, ¿por qué no contribuyes con bajar las compras del carro? ¡Qué pereza! Un caso en particular, un chico de 15, 16 años, me dijo, en el colegio va mal, académicamente va mal, no tiene problemas de aprendizaje, es un tema básicamente de indisciplina, y me dijo, es que a mí no me gusta leer, y yo le dije, bueno, pero algunas veces leer no es agradable, nada más que tienes que hacerlo, y me dijo, no, yo no hago lo que no me gusta, así, yo no hago lo que no me gusta, yo le dije, un momentito, una pregunta, ¿quién te tiende a la cama? Mi mamá, ya, ¿lavas tus platos del desayuno? Yo no hago eso, sacas tu paño a atender en la mañana después del baño, nunca lo hago, cuando llegas del colegio, ¿tu cama está extendida o está tendida? No, no, está toda tendida, y yo me siento almuerzo, mi mamá me lava el plato, yo me voy a jugar bola, o voy a jugar playstation, o qué sé yo, y yo le dije, ¿y tu tiempo de estudio? Ahí después para la noche, no sé si se puede, si no, ahí me la juego. Y la mamá se me queda viendo y me dice, Walter, ¿te das cuenta? Lo hago que es mi hijo. Y yo le respondí, tu hijo tiene 16 años de estar a la par tuya, él no ha sacado una bolsa de basura, él no ha atendido una cama, él no ha lavado un plato, él no sabe lo que es hacer arroz, él no sabe lo que es hacer espagueti, él no sabe lo que es cambiar un bombillo, él no sabe lo que es ir a un supermercado a hacer compras. Yo le dije, hagamos una cosa, veámonos cuatro años, dentro de cuatro años, quiero ver a tu hijo los 20 años, en la universidad, ¿cómo crees que le va a ir? ¿Qué crees tú que va a llegar a hacer? Y el chico inmediatamente me dijo, no, no, yo a la universidad seguro no voy, quiero trabajar y tirármela suave, ok, perfecto. Entonces no te veo dentro de cuatro años, sino que te veo dentro de... dentro de 10 años, te quiero ver a tus 26 años, papá y esposo. ¿Qué tipo de hombre vas a ser? ¿Qué tipo de esposo vas a ser? ¿Qué tipo de papá vas a ser? ¿Cuál es la disciplina que le vas a enseñar a tus hijos? Papás y mamás, ese es un mensaje para ustedes en este día, por favor, compliquenle la vida a los hijos, no le hagan la cama, no le junten el paño, no le hagan el desayuno, que ellos se sirvan su desayuno, que ellos contribuyan con pelar su fruta, con hacer lo que tienen que hacer porque ellos se van a hacer grandes, ellos van a crecer, ellos se van a independizar y van a tener que desarrollar allá afuera un perfil a lo que ustedes no los han preparado. Preparen a sus hijos para que sean 4x4, preparen a sus hijos para que tengan la capacidad de soportar y decir no a las drogas, no a licor, que sean personas de trabajo, que sean personas dedicadas al esfuerzo, que sean personas que hagan lo que tienen que hacer y no lo que les gusta hacer. La disciplina es hacer lo que tengo que hacer y no lo que me gusta hacer. Por favor, dense cuenta que sus hijos van para arriba. Y más adelante, en el caso de esa mamá, le dije, hagamos una cosa, no me lo vuelvas a traer, no me lo vuelvas a traer, pero dentro de 4 años nos sentamos nuevamente y hablamos y me vas a decir qué tipo de ser humano has creado. El chico se me queda viendo y me dice, pero ¿por qué le dices esas cosas a mi mamá si aquí venimos por el estudio? Yo le dije, muy sencillo, son las 3 de la tarde, hace sol, tenés que hacer un trabajo de matemáticas para mañana y te llaman a jugar fútbol. ¿Qué haces? Ir a jugar bola. Perfecto. Eso se llama indisciplina. La disciplina es hacer lo que tengo que hacer y eso comienza con tender tu cama. Eso comienza con juntar los juguetes. Eso comienza con dejar el desayuno preparado. Eso comienza cuando tú lavas tu ropa interior y sacas tu paño. Eso comienza cuando tú le dices a tu hijo, hay que cortar el zacate. Eso comienza cuando tú le dices a tu hijo, hay que limpiar las hojas del árbol. Eso comienza cuando tú le dices a tu hijo, tienes que ayudarme a ir al supermercado y jalar las bolsas. ¿Por qué? Porque la vida es así. La vida es dura y tienes que preparar a tus hijos para que sobrevivan en una vida. Si tú eres más duro que la vida, triunfas. Si tú eres más blando que la vida, la vida te come. Y tú fracasas. ¿Por qué? Porque la formación que has recibido no te da para ser mejor. Entonces, papá y mamá, por favor, complíquenle en la vida a sus hijos. Háganlos cuatro por cuatro. Que sean esforzados, que sean dedicados, que sean personas súper disciplinadas, en algunos casos militares, que hagan lo que tengan que hacer. Y yo les recomiendo que en cuatro o cinco años otra cosa será. Otro ser humano saldrá. De los cuales ustedes se sentirán profundamente orgullosos. Y ese chico le dirá a mamá, como me dijo un paciente un día, le agradezco a mi mamá que fuera tan mala madre, porque me exigió, me obligó a cocinar, a aprender a pegar botones, a aprender a hacer un ruedo de un pantalón, a planchar. Y ahora soy un gran ser humano. Le habla Walter González, soy psicólogo, coach. Deseo que en este mes de octubre ustedes salgan adelante, que tengan hijos fuertes, con una alta autoestima, con gran disciplina. Y siempre enfocados en ser más grandes, en ser más fuertes, en ser más decididos, y con un espíritu mucho más fuerte y mucho más capaz de enfrentar cualquier adversidad que se te presente en la vida. Que tengan un gran día.